bienvenidos al canal en el video de hoy voy a hacer un delicioso arroz con gandules y aunque ya tengo varios videos en mi canal este es diferente porque te voy a enseñar a hacer un arroz con gandules con gramos medianos espero que te quedes para que veas el siguiente vídeo y para mostrarte los ingredientes y el procedimiento bienvenidos al canal en este vídeo de hoy voy a hacer un arroz con gandules pero ya tengo varios vídeos en mi canal de diferentes clases de arroz con gandules arroz con gandules con tocineta arroz con gandules con puerco arroz con gandules con jamón el arroz con gandules pastelado están todos en mi canal si deseas aprender a hacerlos pero en esta ocasión el vídeo va a ser un poco diferente porque en todos los vídeos que hice he usado el arroz de grano largo pero en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un arroz de grano mediano usualmente en puerto en puerto rico en puerto rico usan arroz mediano y voy a echarle tocineta que en inglés sería bacon ok este es el corte grueso y tengo aquí media medio paquete lo que voy a hacer es que lo voy a picar en pedacitos si por alguna razón no comes carne de cerdo no comes puerco pues no tienes que echarle la tocineta no puedes hacer un arroz plain o sea siguiendo los otros pasos sin echarle esto y si no tienes y quieres echarle jamón pues puedes echarle jamón o los dos aquí puse a calentar un sartén a fuego mediano y lo que voy a hacer es que voy a cortar la tocineta para freírla sin nada de grasa lo voy a hacer aparte de cómo o sea parte del caldero para así controlar porque esto suelta grasa lo que vamos a hacer es que vamos a sofreír esta tocineta hay algunos países que le llaman a esto tocino puerto rico se le conoce como tocineta vamos a sofreírlo sin nada de grasa yo lo que hago es que lo separo así y hasta que estén tostaditos ok esto se va a tomar varios minutitos ok aquí está el último voy a subir el fuego a fuego mediano alto y a sofreír esto tengo fuego bajito pero lo subí un poco y vamos a esperar que estos bacon que estas tocinetas se doren ok ya pasaron varios minutos moví mi tocineta botó toda esta grasa así que de esa misma grasa ustedes pueden coger para hacer su arroz o puedes coger grasa limpia grasa nueva por ahí está con sabor y ahora lo que voy a hacer es que cambio ahora pongo mi caldero lo voy a poner para calentar y por ahí seguimos ok que lo que voy a hacer es que ya cuando mi caldero está caliente yo de la misma grasa voy a echar un poco del aceite y tengo aquí sofrito tengo vídeo de cómo hacer sofrito voy a echarle tres cucharadas grandes de sofrito o si no le pican pimiento cebollas de todo durante los recados se lo pueden picar en pedacitos y vamos a sofreír esto aquí tengo los tres dientes de ajo machacado pueden también triturarlo con el triturador de ajo que venden que es como de metal aquí voy a echarle medio pote de salsa de tomate este es de 8 onzas o le vamos a echar la mitad del pote o 4 onzas le voy a echar un sobre de sazón que viene con colante un sobrecito aquí de sazón y tengo medida ya se me había roto de este y tengo medida cuatro tazas de arroz especifico que yo no lavo el arroz nunca lo he hecho si usted lo quiere lavar que lo lava lo escurre bien ok y ahora una vez que voy a echar el arroz vamos a echar el arroz y vamos a mezclarlo vamos a mezclarlo junto con el sofrito vamos como a sofreír el arroz vuelvo y repito son cuatro tazas de grano mediano y ahora voy a echar voy a echar cuatro tazas medida medí estas fueron unas tazas eche cuatro tazas de arroz de esta medida voy a echar cuatro tazas de agua y quiero indicarle que si te gusta también la vamos a echarle las cuatro tazas voy a echarle las cuatro tazas si te gustan las aceitunas las alcaparradas cuando estás echándole el sofrito le pueden echar aceitunas en ese momento voy a echarle un poquito de sal le van a echar sal al gusto le vamos a echarle un poquito de comino así un poquito lo meneamos lo tenemos a fuego mediano alto ahí separa la cuchara indicando que está bien de agua pero yo le voy a echar este pote de andules con todo y agua hay gente que le saca el agua yo no se la voy a sacar yo se la echo si usted se la saca y los enjuaga entonces lo que hace es que mide media taza más de agua si no le va a echar este líquido entonces le echa cuatro tazas y media de agua quedo paradita indicando que está bien que está perfectamente esto es una prueba usualmente no es esta cuchara mi mamá usaba esta cuchara vamos a la de sofrito ya que tiene sofrito era esta si la cuchara en el medio quedaba parada está perfecto de agua si se cae es que tiene mucha agua y tiene que sacarle ok un té así que voy a esperar que el agua evapore un poco para después entonces voltearlo, bajar el fuego y indicarte que hacemos el próximo imagino que me están gritando y se te olvidó la tocineta no hay problema le echamos saquen cuando el agua se evapore entonces lo volteamos de abajo hacia arriba le bajamos el fuego a fuego mediano bajo el estufa eléctrica es el número 3 ok hacemos como una montañita y entonces lo ponemos el número 3 y lo tapamos y lo dejamos por aproximadamente 25 minutos sin destaparlo sin tocarlo sin moverlo sin nada 25 minutos lo chequean le dan una volteadita más chequean si está cocido si no está cocido lo dejan unos 10 minutos hasta que el grano se cocine ok después de 25 minutos te muestro ok ya pasaron 25 minutos ahora vamos a ver como está nuestro arroz miren que bello quedó linde bastante y yo lo que voy a hacer es que le doy otra volteadita y lo dejo así a fuego bajito por unos 10 minutos más por si acaso hay algún arroz que no se haya cocido pues se coza o se cocine en esta ok vamos a volverlo a tapar y lo dejamos 10 minutos más ya listos listo para servirse con un lechoncito al lado una ensaladita de papa de macaroni yo lo voy a servir con unas chuletas fritas y lo voy a servir con unas chuletas fritas y yo lo voy a servir con una ensalada de pollo que va a estar en el canal para que tu la veas también ok ya estoy sirviendo queda granosito está cocido totalmente y lo voy a servir con una pasta y chuletas y lo voy a servir con una pasta pero puede servir con su permín de año nuevo o de o de Christmas de Nochebuena es lo que estaba recordando y